Yo tengo tres propuestas establecidas. Vamos arriba. Mira, la primera es que yo estoy enamorado de un proyecto que es construir una casa de acogida para la tercera edad. Qué bueno. Nosotros visualizamos que cada municipio del país pues tenga una casa de acogida, pero vamos a arrancar por la circuncrición número tres que está diseminada en cinco municipios. Baitoa, Puñal, Tamboril, Licey y la amada provincia de la amada circuncrición tres. Es un proyecto de ley. Es un proyecto de ley para el país. El segundo tema, mira, dentro del área de ingeniería civil como ingeniero tengo que visualizar lo que es el desarrollo de los pueblos de una forma irregular. Hay personas que te construyen al lado del río una cañada, una barranca que se está cayendo y ahorita es un problema para el gobierno y por ende la sociedad no crece ordenadamente porque alguien va y construye donde no debe construir pero ahorita le piden servicio a los proveedores ya sea de teléfono, todas esas compañías que andan por ahí y ellos lo que te van a vender. Entonces, mira, en mi caso yo lo que quiero, un tercer proyecto de ley, es revisar lo que tiene que ver con las partidas presupuestarias que van a esas calidades que están teniendo la juventud, la mujer dominicana que por ende es más del 50% que va en esta ocasión a ejercer el voto y tú dirás, bueno, pero que la mujer siempre va a ser mayor porque es la que maneja varias cosas juntas. Yo quiero desde el Congreso que la mujer dominicana, en sentido general, y los jóvenes, por el porcentaje que dicen las leyes que deben destinarse hacia ello, del presupuesto nacional, se cumpla, que no solamente esté plasmado en hojas y papel. ¡Gracias!